Sexta edición del Festival de la Salsa en Cuba, del 23 al 26 de febrero en la esquina de 12 y calzada en el Vedado Banero. El Club 500 será la sede para que disfrutes con lo mejor del género en nuestro país. 27 orquestas bailables, reconocidos artistas nacionales e internacionales, clases magistrales de salsa y la entrega por primera vez de los premios festival. Si quieres disfrutar de nuestra música auténtica y universal, te espero en el festival. ¡Gracias!